Estamos de regreso, como lo informaba Juan Luis Sáenz, hijo del excandidato por el Partido Verde a la Alcaldía de San Francisco del Rincón y también exalcalde por el PAN en su momento, Juan Carlos Sáenz, se encuentra ya a salvo y en su hogar tras haberse, haber estado desaparecido durante varios días y así había sido reportado el día de ayer. Alejandro Sandoval desde San Francisco del Rincón nos tiene la información al detalle. Buenas tardes Alejandro. Muy buenas tardes Arnoldo, así como a toda la audiencia de Zona Franca. Sí, efectivamente, como bien lo señala, ya se encuentra en su hogar a salvo Juan Luis Sáenz y fue el mismo quien a través de su cuenta de Facebook reveló que fue víctima del crimen organizado. Él emite un mensaje donde agradece a las personas que se preocuparon por él y les dice que desafortunadamente fue víctima del crimen organizado que se vive en México y en San Francisco del Rincón. Pues él le dice pues que muchas gracias y también pone un mensaje de aliento al señor que a darle que hay camino por delante. Déjame decirte que hace unos momentos hablé con Montserrat Cernay, es la presidenta del Comité Municipal del Partido Verde Colocista de México en San Francisco del Rincón sobre este asunto y pues ella nos decía que hay todo el apoyo moral a Juan Carlos Sáenz y a su familia y pues nos confirma también pues lo que ya había puesto en su cuenta de Facebook el hijo de Juan Carlos Sáenz donde también nos señala que fueron dos días los que estuvo pues... Desaparecido, extraviado, retenido, quizás, no sabemos. Así es. Y bueno, ella señala pues que fue en la madrugada de hoy cuando estuvo, se presentó ya en su casa este joven. Hemos tratado de comunicarnos con más personas de la familia, no hemos tenido suerte pues de contactarlos, pero estamos al mentir del tema y pues sí confirmar lo que dice este muchacho, ¿no?, que fue víctima del crimen organizado y pues vamos a estar al pendiente de exactamente saber, bueno, intentar saber qué fue lo que ocurrió aquí, si fue un plagio, si fue, no sé, una privación ilegal. Si hay una investigación, no, si hay una averiguación previa y hay una denuncia. Así es. Porque además se persigue de oficio un delito así. Así es, seguramente debe haber una carpeta de investigación sobre este caso, no lo sabemos, pero vamos a estar presentando en el caso de Procuración de Justicia y pues bueno, lo importante aquí fue de que pues esta persona ya se encuentra a salvo en su hogar y pues es la información que hemos estado manejando en los últimos días, Arnold. Muchísimas gracias, Alejandro. Sin duda es una buena noticia saber que este joven se encuentra ya a salvo y seguiremos atentos a la evolución de la situación en San Francisco del Rincón. Muy preocupante tanto el nivel de violencia que se ha alcanzado, la impunidad que campea, la poca respuesta de la Policía Municipal que permanece a Céfala y ahora este tipo de delitos, presuntamente un secuestro. Estamos en contacto, Alex. Así es, muy buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Ahí está.